¡Skiller! ¡Skiller! ¡Para toda la gente de Yakutsana! ¡Guamanguina! ¡Agrupación! ¡Killers Meru! ¡Para ti, Molina Producciones! ¡Ahora! ¡Hey! ¡Sí! ¡Hey! ¿Cómo dicen? Esta cerveza, esta chichita, brindemos, tomemos. Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos. Esta cerveza, esta chichita, brindemos, tomemos. Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos. ¡Ajá! ¡Esa chichita! ¡Esa cerveza! ¡Brindemos, tomemos! Tal vez mañana, ya no nos veremos. ¡Ajá! ¿Y qué dice JTJC? ¡Ingenieros! ¡Mi gran amigo Ronia! ¡Salud, salud! ¡Y eso sí! ¡Así! ¡Hey! ¡Báilalo! ¡Agrupación! ¡China del Perú! Solo he salido con el destino a tierras lejanas. Con la esperanza de volver pronto no me he despedido. Solo he salido con el destino a tierras lejanas. Con la esperanza de volver pronto no me he despedido. Solo he salido. Pero con la esperanza de volver pronto. ¡Salud, salud a mis amigos! ¿Qué dice Gilbert Pariona? ¡Henry Lozano! ¡Oh, saludos, mi hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Mila producciones! ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Así! ¡Sí! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y así nos vamos recorriendo toda Latinoamérica! ¡Y esto es! ¡Qué es! ¡Perú! ¡Para ti hay un curso! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!